Juan, bueno, ¿cómo estás viendo la situación del maíz? Antes que nada, mucho gusto, gracias por recibirme. La verdad que lo que estamos viendo en estas últimas campañas es un gran desplazamiento del cultivo del maíz hacia las regiones más oestes, si se quiere, de la Argentina, lo cual no es casualidad, es justamente buscando estabilidad de rendimientos, es que el maíz es mucho más, entendemos, es un cultivo mucho más noble en esos ambientes donde la disponibilidad hídrica es un factor limitante para la producción. Hay que aprovechar esas pocas lluvias y se puede dar el producto adecuado. Exactamente, entonces entendemos que más allá de los productos o los híbridos que podamos ofrecer, el manejo agronómico en este tipo de situaciones es clave, porque muchas veces la toma de decisión desde una fecha de siembra, elegir el perfil correcto para la siembra es crucial en el buen planteo de un buen rendimiento futuro. Entonces, la visión que tenemos nosotros es la de poder trabajar con grandes ambientes o con lo que denominamos megaambientes de manejo agronómico, pudiendo desarrollar características mucho más allá del híbrido, sino yendo más hacia lo que es el manejo. Y dentro del manejo variables muy sencillas de manejar con información como son la densidad de siembra y la fecha de siembra, pudiendo entender un portafolio de maíz mucho más desde un producto manejado como diferencial en cada uno de estos distintos ambientes. Para eso es que el productor tiene que estar capacitado y tener las herramientas y los conocimientos para saber cómo variar la densidad y cómo variar la fecha de siembra. Exactamente, y es por eso que entendemos que hay que cambiar el concepto de la investigación a nivel local, del desarrollo de los productos desde un punto para después trasladarlo al resto de la superficie, sino que tenemos que ir hacia la investigación, el desarrollo más a nivel local o a nivel zonal, mejor dicho, en cada uno de estos grandes ambientes de producción de Argentina, buscando la estabilidad del producto en cada uno de ellos para poder obtener la mejor producción. Tal es así que hoy podemos pretender maíces sembrados en 30 o 40 mil plantas por hectárea en ambientes donde antes era impensado inclusive hacer agricultura, en un ambiente de pastoreo directo. Y hoy estamos haciendo maíces que obviamente cuando uno los mira versus un maíz de zona núcleo a nivel de rendimiento no es muy tentador, pero tenemos que pensar, sí, que estamos haciendo un cultivo agrícola que está levantando enormemente la productividad de suelos que antes eran de pastoreo directo. Por ahí al productor le cierra ese número, ese maíz lo puede ubicar en un planteo de Fildot o digamos agregarle valor y todo eso, porque es impensado que lo pueda llevar al puerto desde La Pampa, pero si los números cierran, el maíz es un cultivo muy estable y muy bueno para el suelo, ¿no? Exactamente, esto es siempre apuntando a poder darle más valor y justamente estamos en el Congreso Maizar, lo que queremos es, y creo que es un mensaje que todas las compañías que estamos pasando es de esta ecuación o de mejorar la ecuación del maíz dentro del planteo productivo. Creo que es posible, lo podemos lograr, necesitamos trabajar fuerte entre todos para poder lograr esto del manejo agronómico adecuado de los productos y poder hacer maíz en situaciones donde otro cultivo es inviable, aprovechando la estabilidad y la nobleza del cultivo en ese tipo de ambientes restrictivos por agua. Y Juan, teniendo en cuenta que nos estamos moviendo a zonas más ásperas, más complicadas, desde ustedes, desde la empresa, ¿qué es lo que buscan en sus materiales? ¿Qué es lo que necesita el productor para esas zonas? Principalmente lo que destacamos es, sobre todo, la sanidad para poder hacer planteos productivos de muy buen potencial, por ejemplo, en ambientes donde hay una enfermedad o alguna bacteria restrictiva para la producción. Por otro lado, obviamente, la estabilidad y rendimiento son claves en la investigación o en el desarrollo de un producto. Y por último, la versatilidad. Y cuando hablo de versatilidad es, buscamos productos que puedan ser sembrados en fechas tempranas, en fechas tardías, en densidades bajas, en densidades altas. Creemos que eso es lo mejor para poder plantear esta sustentabilidad del cultivo de maíz. Porque evitamos cualquier problemática que se pueda ocasionar por un atraso de la fecha de siembra, el productor no tiene que ir a cambiar de producto. O por un cambio en el planteo, porque todos sabemos que la mayoría de la superficie argentina se maneja bajo arrendamiento. Entonces, un cambio en el planteo de lotes que tenga el productor no van a ser que tenga que cambiar de producto. Sino que lo que hay que replantear es el manejo agronómico de ese producto hacia el cambio de lote que haya tenido que formularse. Bueno, perfecto. Juan, muy completo. Y nos seguiremos viendo en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias.